28 de diciembre de 1897, disculpa, se estrena por primera vez Irano de Bergeral. Siglo XXI, 2018, lo estrena Ana Ruiz. ¿Te hubiese gustado estar en el 1800 y haber hecho luego un viaje al presente? No, yo soy más de... bueno, estamos aquí, aquí y ahora, y vamos viviendo lo que nos va viniendo. Yo creo que, bueno, creo que este Cirolo tiene mucho de esa versión. Entonces, bueno, pues es un poco del antes y el ahora, ¿no? El antes y el ahora. El antes eran, o han sido, más de 60 bolos por toda España y por fin llegáis a la capital. ¿Se llega con o sin vértigo? Hombre, siempre yo creo que, pero a mí personalmente siempre es el vértigo de ir a una plaza nueva, porque siempre te encuentras con un público nuevo. Lo que pasa es que, claro, venir a Madrid, que es donde tantas compañías muestran su trabajo, y venir después de un año de gira es un poco constatar el éxito de la gira y querer constatarlo en Madrid. Después de 60 bolos, casi un año de rodaje y público en pie, público lleno en pie y emocionado, es como, bueno, en Madrid pasará lo mismo o no pasará lo mismo, es como un poco de ganas. Más que vértigo, son ganas. Si la cosa funciona y si funciona, os volvéis locos, unos más que otros, y te conviertes en productora. ¿Por qué? Bueno, yo creo que fue algo que tampoco estaba pensado. Yo creo que, bueno, un poco lo que tú dices de la locura, de la inconsciencia, de reunirnos para hacer otra vez cómo funcionó, de reunirnos otra vez para hacer un Cirano de Berguerat, que era un gusto que tenía José Luis por hacer este personaje, que tanto lo acompañó durante su vida. También Alberto, que por su formación en Francia y después con el espectáculo que tiene, el de Brando Viribó, que también es el último apuntador de Cirano, también tiene un vínculo importante. Y para mí, porque el Cirano de Berguerat es una referencia del teatro, y es una obra de teatro completa, llena de un montón de cosas. Entonces, funcionó, nos lo planteamos, nos metimos en la locura y aquí estamos. Estáis. Y decías a un compañero que a ti te hubiese gustado hacer el personaje de Cirano. Claro, ¿a quién no le gustaría hacer un personaje de Cirano? Que reivindica tanta integridad, tanta lealtad, tanta honestidad, tanta verdad. Una persona acomplejada. Realmente cambia el sentido de su vida por un complejo insignificante, como es una nariz, con todo lo que tenía como persona. Y cómo una persona es capaz de ningunearse a sí misma y de boicotearse por un defecto físico. Una persona que su belleza no le acompaña en absoluto, pero que sin embargo enamora. ¿Y cómo enamora? Enamora con la palabra y yo creo que con la verdad, con sentimientos verdaderos. Porque yo creo que mi personaje Roxana en un momento determinado tiene una evolución, la función al principio se enamora de un amor inocente, no es que inocente quizás sería superficial, adolescente, un amor basado en lo físico, en lo exterior, sin grandes profundidades, y a medida que va pasando el tiempo ella se enamora de las cartas, pero no por las cosas que dicen las cartas, sino porque lo que le transmiten esas cartas es la verdad de un sentimiento. ¿Cuál es la verdad de tu personaje? La verdad del personaje es que se mueve por amor. Pero yo creo que aquí en esta función todos los personajes, o por lo menos los personajes de la trama principal, lo que es Cirano, Roxana y Cristian, se mueven por amor. Amores frustrados, amores que no llegan a nada, porque uno está enamorado de la otra, que está enamorada del otro, el otro está enamorado de ella sabiendo que está enamorada del otro, ella está enamorada de alguien que no es de quien está enamorada. Son historias con amores frustrados, pero que todo le mueve el amor. A Cristian le mueve por amor y le mueve a coger las palabras prestadas de otro. Cirano, por amor, es capaz de decir palabras que son suyas para que le conquiste el otro chico. Ella, por amor, es capaz de ir a la guerra. Todo se mueve por amor. Un texto universal que se ha estrenado en el mundo entero. ¿Qué tiene de vigencia en estos mismos, en este momento? ¿Qué puede decir que está en plena actualidad? Bueno, yo creo que los clásicos, lo comentaba antes también, los sentimientos son universales, son universales a cultura y a tiempo. El amor es amor siempre, la envidia es envidia siempre, la maldad es maldad siempre. Se disfrazan de cosas, pero al final el sentimiento, lo que radica en el sentimiento, es algo que no pasa de moda. Y Cirano yo creo que no solamente no pasa de moda, sino que es una función necesaria. En una sociedad en la que se pierden tantos valores, en la que vivimos nada más rodeados de noticias feas, de egoísmo, de... Cirano se convierte en una reivindicación de la honestidad, de la lealtad, de la verdad. Creo que es necesaria, que es una función necesaria, que debería de representarse mucho más a menudo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo, el inicio, ¿no? Esas primeras lecturas, esos primeros ensayos, ese primer ensayo de la italiana, cómo ha ido progresando. Y de la primera lectura, ¿se ha respetado al 100% el texto, o bueno, aparte de que haya habido alguna versión o adaptación? Sí, yo creo que, bueno, al ser verso también no deja mucha cabida a la improvisación, o al morciller, como llamamos nosotros. Yo creo que es bastante fiel a lo que se hizo en la lectura. Es cierto que se han ido dando modificaciones, pues bueno, un poco en función también de la escena y a favor de la escena. A mí me sorprende cómo algo que nace de una idea y de un proyecto, de un dosier, donde nos sentamos tres personas con un café y un dosier en la mano, de repente haya evolucionado hasta esto, hasta el 15 de marzo representar Cirano de Bergera en Madrid, después de 60 bolos. Me parece mágico todo. Me parece que la evolución nace desde la idea, desde la cabeza hasta estar aquí. Me parece mágico. ¿Te veías con una espada en la mano? Yo me veo en la espada, con el rifle, con lo que haga falta. Sí, yo me veo fácil. ¿Cómo fueron esas clases de esgrima? Bien, bueno, yo creo que es un proyecto también y es un espectáculo que es muy completo. Alberto, yo creo que no hay que olvidar que Cirano de Bergera tiene mucho de drama, pero también es una comedia. Tiene partes que son muy entretenidas, bueno, de risa, de sonrisa. Es una función muy completa. Y aparte Alberto, yo creo que ha querido hacer, más que una función de teatro, ha querido hacer un espectáculo de Cirano de Bergera. Espectáculo porque también vamos a poder ver y escuchar a los actores cantar. Se escucha a los actores cantar, la música es original, una música preciosa que ha compuesto David Angulo y es una preciosidad de música que acompaña durante toda la función, de una manera como muy cinematográfica, de alguna manera. Hay espadas, los actores se implican y cantan, los actores se implican y cogen la espada. Yo me parece que Alberto lo que ha querido hacer es un Cirano sin pretensión de nada y sin tener que demostrar nada, pero sí dándole la sensibilidad que tiene él para hacer un espectáculo, que es lo que ha hecho. En este Cirano de Bergera, cuando vengamos a verlo, o el espectador venga a verlo, ¿se olvidará de ese Cirano que ha dado la vuelta al mundo y que tan representativo ha sido en la pequeña y en la gran pantalla? No lo dudes. Cuando la gente salga del teatro solamente verá un Cirano de Bergera y será José Luis Gil. Nos olvidaremos al 100% de Llorar de Porrió. Sí. Bueno, vamos a ver 100%. Yo creo que cada actor le imprime un carácter al personaje que está haciendo y cuando estás viendo a Gerard Depardía haciendo de Cirano, disfrutas viendo a Gerard Depardía haciendo de Cirano, pero es que cuando veas a José Luis Gil haciendo de Cirano de Bergera no te cabe otro Cirano, cabe el que estás viendo. Yo creo que si hay un actor que puede hacer Cirano de Bergera es José Luis porque le da una sensibilidad que tiene él como persona que yo creo que es muy Cirano y creo que le enriquece el personaje. ¿Qué tiene tu personaje para volver bueno, para volver, para convertir al personaje principal en una pasión alocada? Bueno, yo creo que no es que tenga nada en especial. Yo creo que en el amor, cuando uno se enamora no tiene que tener algo en especial la persona de la que se enamora, tiene que tenerlo para la persona de la que se enamora. Yo creo que el fruto del amor cualquiera no es el fruto del amor de todos, cualquiera es el fruto del amor de la persona que se enamora de esa. Entonces, el personaje de Roxana, ¿qué tiene para que Cirano se enamore? O que no tiene, ¿no? Es una mujer que, bueno, la acompaña durante toda su vida porque es su prima y, bueno, de alguna manera estoy convencida que compartían esa pasión por el verso o por la palabra o por que a ella le gusta. O sea, que hay una manera ahí de algo en común. Pero, ¿el por qué se enamora? Pues, ¿por qué nos enamoramos de quién nos enamoramos? Porque esto es algo mágico. Bueno, a veces nos enamoramos de nuestros enemigos, a veces nos enamoramos de nuestros complejos o a veces nos enamoramos de lo imposible. No lo sé, habría que preguntárselo a Cirano, que ha visto en Roxana para enamorarse de ella, ¿no? O a Roxana. No, a Roxana de por qué se enamora de Cristian, sí. O a Roxana porque en un momento determinado se da cuenta que no le importa el físico de Cristian, sí. Pero, claro, de por qué se enamora a Cirano, pues no lo sé. Tendrá que verlo en la espectadoría que está a Roxana para enamorarse. Digo yo, no lo sé. Hablábamos antes también de la parte tuya como productora. Pero creo que se habla poco, ¿no? De que en estos momentos una compañía de teatro privado coja uno de los textos más importantes del teatro universal, un clásico, y hayáis dado casi la vuelta a toda España siendo una compañía completamente privada y no perteneciendo ni al teatro clásico ni al CDN ni al Ministerio de Cultura. ¿Dónde nace ese vértigo cuando dices vamos completamente desnudos? ¿Crees que a partir de ahí otras compañías que simplemente se dedican a hacer comedia para atraer muchísimo más al público, al teatro privado, vosotros, ¿habéis roto algún esquema? Yo no sé si hemos roto ningún esquema. Yo creo que, bueno, cuando nos sentamos a hacer este proyecto teníamos claro que José Luis tenía que ser cirano porque nacía el proyecto de ahí y, bueno, yo siempre he dicho que José Luis tiene tres cosas que son fundamentales para hacer un cirano. Primero, que es un actor mediático. No solamente es un actor mediático, es un actor que es querido y además es que es un gran actor. Entonces, tiene tres cosas que son fundamentales para arriesgarse a hacer un proyecto de este calibre. Y aparte también que estamos hablando de un cirano de Bergerac, que quien más y quien menos lo conoce, es un título que es conocido. Y no sé si, evidentemente, es un riego. Se está haciendo una función con siete actores donde hay veintitantos personajes y se resuelve de una manera como muy al estilo de compañía clásica, de compañía antigua, ¿no? Me lo decía Antón Cómo y me dice que da la sensación de que sois una compañía. Bueno, no sé si da una sensación de compañía. Sí es cierto que todo el que se ha ido incorporando a este proyecto yo creo que le hemos sabido contagiar de la ilusión con la que empezó. Una compañía sois porque todos sois profesionales, todos tenéis un gran currículum y todos tenéis una gran trayectoria. Sí, pero decía compañía como tal, ¿no? Como el concepto de compañía que la compañía que va cambiando, ¿no? Que va cambiando de repertorio o un poco concepto de compañía antigua. Sí, viaja a ninguna parte del siglo XXI. Algo así, algo así. Y yo creo que tiene que ver mucho pues con la ilusión con la que lo hemos hecho, la ilusión con la que se han contagio a los compañeros que se han ido sumando y el vértigo. Bueno, el vértigo, claro, es una compañía privada, una compañía privada y que nace de cero, que cuenta con el nombre, el título, Cirano de Bergera y con José Luis Gil y con Alberto Castrillo Ferrer que tiene un montón de funciones de teatro ahora mismo en cartelera en Madrid y ven gira. Entonces, bueno, y después con un reparto muy solvente como es Alex Gadea que también viene del mundo de la tele, Rocío Calvo, Ricardo Joven, Nacho Rubio, Carlos Heredia, o sea que venimos como tú decías con una compañía que tiene una trayectoria profesional atrás que nos avala. ¿Qué tiene este Cirano para que tengamos que venir a verlo? Para que no nos lo podamos perder? ¿Y qué vamos a poder aprender de Cirano y en qué nos va a identificar? Yo creo que esta función creo y coincido con todos mis compañeros si algo radica el éxito de Cirano de este Cirano es la emoción. Es una función muy emocionante. Yo nunca había vivido lo que se genera con esta función. Nunca había vivido algo igual. No solamente por la sensación que tenemos cuando saludamos del público que siente como una necesidad de ponerse de pie y de enseñarte que le ha gustado la función. Hay veces que lo hemos vivido pero has vivido a lo mejor una función que es un poco protocolario les ha gustado se ponen de pie y saludan. Aquí yo noto que hay una necesidad de la gente de mostrar que le ha gustado y esa emoción que nosotros recibimos del público a la vez nos hace a nosotros emocionarnos cuando acaba la función y nos damos la vuelta y entramos a cambiarnos de ropa hay una necesidad de abrazarnos de decir qué bonito lo que hemos vivido. y yo creo que es básicamente la emoción no ha habido una sola función en toda la gira en la que no se haya vivido esa emoción gente en la puerta que tienen necesidad de esperarse no para hacerse la foto con José Luis y el de la que se avecina sino para decirle me he emocionado como me ha gustado esta función quiero ir a verla otra vez tengo necesidad de verla otra vez y yo creo que eso es lo más bonito que nos puede pasar a los actores emocionar con lo que hacemos que mayor cosa hay que esa nosotros que nos dedicamos a transmitir las emociones que le llegue a la gente yo creo que ese es el mayor motivo por el que la gente puede venir al teatro Hablando de emociones ¿qué es lo que te aporta tu personaje? ¿qué es con lo que más te emocionas? Hombre, a mí yo disfruto mucho el personaje desde el principio hasta el final pero el final es muy emocionante el final es muy para mí el final es muy emocionante yo tengo que decir que tampoco soy objetiva hablando de creo que hablando de la función soy bastante objetiva creo que no me dejo llevar por la emoción o por lo que significa para mí pero realmente para mí es el proyecto más importante de mi carrera porque he puesto mucho trabajo aquí no solamente como actriz sino con todo lo que lleva alrededor yo dedico muchas horas a este proyecto entonces para mí todo tiene mucha emoción desde el momento en el que trajeron las pelucas hasta el momento en el que estamos con la espada desde el momento en el que acaba José Luis su monólogo final y se pone el público en pie es todo emocionante es como un milagro de repente ¿no? que de una idea de tres personas que se sientan con el amor por hacer un cirano de Bergerac y de repente estemos aquí una compañía privada con todas las trabas que eso implica un proyecto que no es fácil con siete actores que no estamos hablando de tres actores ni de dos o de cuatro como en muchas comedias estamos hablando de siete actores una compañía cara técnicos técnicos vestuarios escenografía o sea es un proyecto donde hemos implicado mucho y que estemos aquí que te puedo decir que más emoción que eso y si ya viene la gente a verlo ya bueno eso ya que vendrán estoy convencida que vendrán le decía José Luis y así acababa la entrevista Cirano de Bergerac la historia de una nariz tan hábil con el acero como con la pluma muchísimas gracias Ana muchas gracias